Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Boss pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo anterior vimos que los equipos Beta y Gama tuvieron que cumplir con el castigo que les impuso Andrea Cerna de reunir el dinero para poder no irse a playa baja obviamente la flaca y Jan estaban muy apenados con esa situación vimos que luego se enfrentaron en la pista de aire los tres equipos Gama, Alpha y Beta Daniela de Alpha tuvo una caída la cual la verdad les quitó mucho tiempo Beta pues la lentitud de alguna de sus participantes hizo que la prueba fuera bastante tediosa luego de Alpha también se volvió a caer a Leja mientras Gama estuvo firme y se llevó en el primer lugar y la verdad es que lo merecen ya que tienen todo en contra de ellos ahora van a tener la oportunidad de ponerle un chaleco a uno de los participantes tanto de Beta como de Alpha así las cosas, ahora Gama pues es como una voz de aliento para que puedan descansar un poco y no estar pensando que solamente ellos se van a poner los chalecos y más con lo que Averon les dijo, que se tenían que poner las pilas porque si no le iba a llegar el otro chaleco a cabo yo quiero saber ustedes que opinan de esto, déjenmelo saber en los comentarios adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!